Oma, sal, que ponderé, yo, ve, se mojane, oma Amo, ifa, jabe, ama, se le amo, la de jojagwa A ere,i et vera,as aez,aba Ojo, vaya, jo, va Si me rueca, tu pe', añeque, branta Se le ya, nire Música 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 Mano de amor, ay mi hijo, hoy te ahue, se me ha cargado Oye, Evo, se me peteí con M, ay me yo aje De ese mora y cubre que ya me cuere Que cada hora que me hace consuelo Se me hace el amor, la dejo abuelo Ay, potante, cohe yu, no emise sufrimiento Daja, eja, eva, tiempo, será enjuyenta, vive Daja, esa, uca, mi sabe, ale, coja, la paciencia Ya, hua, taja, la ausencia, ya, ja, y cuba, que la e E, yu, mi, ga, ura, e, vete, yi, ni, mo, a, ule Obe, cuaja, a, no, e, ta, esa, mare, guaje Ay, es un, la, y, mo, e, mano, via, y, mira, esa, guaje Me, mo, y, coña, me, ya, na, re, ya, hua, y, pro, que la fe Ne, ye, yum, traje, sa, se, au, peita, peto, huma Porque apellé y pupuma se quebran donde leje Se puestujarse con él, tu pasame se hace más Se ando con la que le mande el que me ayer Ba, ere, y coste, hua, puu, mere, lluvia y ba, mamá A, se, pete, y, co, co, an, a, cere, sa, ga, uye Me, mo, a, jare, yu, cere, sa, ra, y, ta, ya, bema Se, andere, jaja, ema, o, e, ante, mombe Se, andere, jaja, se, a, ma, ere, onde n'o, vale Hay cocaján de llevar a pensar, vamos a morir No, no, ahora, huéterí, deléjco a los hay huí O se les haga huíjate, amante, morir Música Je tamba ema a pensar, saño de por en guep Oirojezace que peñá y le miro ñoño ni ve Sembo ya pura begué, oígui que iba a ser Hoy me mandé otro y que, con sueño, coña al revés Música Depa y meses ya sema Sereca la padequera Depa y meses ya sema Sereca la padequera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.